¿Qué es la resolución de la Unión Europea? Ramón Jauregui, uno de los promotores de esta resolución. Buenas noches, diputado. Esta resolución sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua se aprobó con un alto nivel de respaldo político. ¿Qué implicaciones tiene este mensaje para el régimen de Daniel Ortega? Tiene importancia que el Parlamento Europeo haya mostrado una gran unanimidad casi, ¿no? Y que solo algunos diputados de la izquierda comunista no hayan votado la resolución. Tiene la importancia de que el Parlamento mande un mensaje a la propia política exterior de la Unión Europea en favor de combinar una estrategia de presión, incluidas las sanciones. Y yo quiero pensar que el régimen del gobierno de Ortega está seriamente preocupado porque en el fondo observa que la comunidad internacional, además de los Estados Unidos, también la Unión Europea, le están insistiendo en que su régimen no tiene futuro si no alcanza un acuerdo que camine hacia la libertad en el país. ¿La implementación de estas sanciones están condicionadas a los resultados del diálogo político que se intenta realizar en el país? Inicialmente el texto de la resolución no contempla un incondicionado previo, pero ciertamente la Comisión Europea y la alta representante van a hacer un seguimiento muy estrecho de lo que están siendo las conversaciones. En el bien entendido de que si al final de este mes el éxito acompaña en los acuerdos, yo creo que la posición europea lógicamente será de ayudar y de implementar los instrumentos que en favor de los acuerdos para avanzar hacia un sistema electoral creíble y transparente y por tanto a la superación de las restricciones a la libertad, etcétera, que está sufriendo el país, puedan avanzar. Pero si efectivamente los acuerdos no se producen y si lo que la Unión Europea observa es que todo sigue igual y por tanto que la negociación ha sido una maniobra de aplazamiento, de toma de decisiones, yo pienso que se implementarán efectivamente las sanciones y en concreto la Unión Europea pondrá en marcha el primer capítulo de este sistema escalonado que será establecer una lista de personas responsables en el régimen de lo que han sido las violaciones de los derechos humanos y las quiebras más graves de los crímenes que se han producido y establecerá sanciones individuales fundamentalmente ligadas a la prohibición de entrar en Europa y a la congelación de bienes y activos. La selección de los funcionarios que serían sancionados no está incluida en la resolución. ¿La decisión sobre esta lista le tocaría a los ministros de Exteriores de Europa? Efectivamente. La decisión de la Unión Europea en ese sentido traslada a los Estados miembros la investigación de los bienes que puedan acreditarse, que están registrados por parte de las personas que se incluyan en la lista. La lista la acordará la Unión Europea y las medidas concretas de sanción en cuanto a la congelación de activos financieros o de bienes o la prohibición de visas la tienen que implementar directamente los Estados miembros. La resolución plantea la activación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica y propone que se suspenda la participación de Nicaragua. ¿Tiene esta resolución algún precedente con otro país de América Latina? No, jamás había ocurrido esto. La cláusula de derechos humanos forma parte del acuerdo de asociación de Europa con América Central y esta cláusula ha venido siendo normalmente un tanto retórica en muchos momentos y desgraciadamente no se ha aplicado porque resulta extraordinariamente difícil, también hay que decirlo, la aplicación de una sanción tan… solemos decir que es como una especie de bomba nuclear, ¿no?, en el capítulo de las relaciones entre los países. De hecho, la implementación de esta cláusula exige una notificación previa al país, un seguimiento sobre los elementos que se exponen como quiebra a la cláusula, inclusive, digamos, un plazo para observar si hay reparación de esos quebrantos. Por eso, yo creo que hay que darle la importancia que tiene porque nunca se había aplicado, pero al mismo tiempo hay que ser prudentes porque su aplicación requerirá probablemente de un largo tiempo. ¿Hay un plazo político para la implementación de esta resolución y de estas sanciones? Hay un plazo político, pero realmente va a depender de lo que esté pasando en estas conversaciones estos días. Yo calculo que a final del mes de marzo, a la vista del resultado, la Unión Europea se reunirá en sus reuniones de ministros de cancilleres de exteriores y en algún momento tomará una decisión. El Parlamento, desde luego, ha instado a la Comisión y al Servicio de Acción Exterior Europeo a que trate este asunto de inmediato. Y yo calculo que entre finales de mes y principios del mes que viene, en Nicaragua volverá a estar en la agenda de los ministros exteriores. Gracias al eurodiputado Ramón Jauregui, miembro del Parlamento Europeo, que ya está marcando una pauta en la comunidad internacional sobre las expectativas iniciales que se generaron con el anuncio del diálogo nacional. Y es que para contribuir al éxito de este diálogo, la comunidad internacional no puede sentarse a esperar y ver los resultados, sino que deben mantener el máximo nivel de presión contra la dictadura para que le devuelva al pueblo el derecho a movilizarse y protestar en libertad, sin represión y sin censura, para que esta negociación produzca resultado.